No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no y por un representante del gobierno del estado, específicamente el gobernador. La presidencia de esta Junta Ejecutiva es cambiante, dura seis meses cada presidente municipal, para lo final de que todos los presidentes municipales que nos integramos tengamos la oportunidad de presidirla. Yo tuve el honor de iniciar, actualmente está el presidente municipal de Zapopan, y a partir del próximo miércoles tendremos el cambio de la mesa directiva y esta responsabilidad que dará cargo del presidente municipal de Zapopan. Es importante que les comente que esto realmente representa para nosotros una gran oportunidad desde el punto de vista de las diferentes gestiones que como municipios estamos haciendo, el muy claro conocimiento que tenemos de que estamos integrados con la zona norteamericana y que los esfuerzos tienen que ir trabajando de manera conjunta. Seguramente les comento que también tendremos la oportunidad de esta misma semana de acompañar al señor gobernador, el viernes, a lo que será precisamente la raíz de la presentación del programa de transporte público conocido como BRT, esta alternativa novedosa, interesante, para lograr una mejor movilidad urbana a través de un sistema de transporte público. Es donde el gobierno del estado llevará a cabo acciones enfocadas a la generación de las vías programas actuales a horas de transporte público y el gobierno municipal llevará a cabo acciones enfocadas a lo que es el fortalecimiento de la generación urbana, la realización de los esfuerzos públicos e incluso está integrada la integración de una ciclo vía en forma de la gestión de la independencia. Se acuerdan que esperamos una semana muy metropolitana, una semana que yo creo que genera una clara conciencia del compromiso que tenemos los presidentes municipales de la zona metropolitana en torno precisamente a una gestión con visión municipales. Seguro comentándoles que también en la próxima semana el Ayuntamiento de Guadalajara habrá de decidir su voto respecto a la reforma constitucional propuesta por el Congreso del Estado en donde se lleva a cabo una serie de modificaciones para poder hacer de la figura de la acusación intermunicipal o de la figura de trabajo conjunto de los diferentes municipios de la zona metropolitana y una figura jurídica establecida por ley. El municipio de Guadalajara habrá de analizar precisamente el tema del Ayuntamiento. Personalmente creo que esto es una magnífica propuesta, el tener municipios de la zona metropolitana no solamente por voluntad, no solamente por convicción, sino ahora por obligación, lleguemos a cabo trabajos conjuntos en beneficio de la gestión metropolitana de la ciudad de Guadalajara. Muchas gracias. ¿Cuál es la dificultad de la ciudad de Guadalajara? ¿Cuál es la respuesta de la dificultad de la ciudad de Guadalajara? Bueno, la vi como lo esperaba, es que algunos municipios tienen problemas para trasladarse en bicicleta, algunos por las distancias, otros porque tienen que cumplir este tipo de compromisos antes de llegar a la acusión municipal, otros porque no están en la mejor condición física, etc. Yo creo que la respuesta que tuvimos fue desde particular con entrevistas a su inspector. ¿Cuál es la dificultad de la ciudad de Guadalajara? ¿Cuál es la dificultad de la ciudad de Guadalajara? Salir desde mi casa precisamente con la finalidad de poder conocer de manera cercana, específicamente de manera directa, las alternativas de transporte público, en este caso la bicicleta, seguir desde mi casa y la verdad es que estoy muy satisfecho porque, como les preguntaba a la mañana, me dio una muy buena respuesta de parte de los automovilistas, me parece que hubo una muy respetuosa relación entre el ciclismo y el automovilista, o que lo diga, es un montón de gente municipal, así que no habrá ninguna razón para tener un banco diferente, al que seguramente cualquier automovilista reciente. Bueno, nosotros tenemos ya una propuesta para llevar a cabo la construcción de un ciclo bien, tomando la independencia de la mano del proyecto que el gobierno del Estado implementará, con lo que sería el transporte BRT, esto es una alternativa muy interesante, podría ser complementario el transporte público al transporte motorizado, porque nosotros estaríamos buscando que muchas personas que utilizarán el BRT para poder acceder de un punto a otro, por ejemplo, de su casa al trabajo, pues también tengan la opción de utilizar la bicicleta, considerando que también se está pensando en llevar a cabo la construcción de estacionamientos para bicicletas, para las estaciones, o cualquier manera que una persona pueda utilizar su bicicleta para acudir de su casa al BRT, para poder acceder al BRT para ir a su trabajo, a su escuela, y de regreso, regresar al BRT y tomar su bicicleta para ir a la bicicleta. ¿Cuál es la bicicleta en un sistema operativo? No, nosotros estamos pensando que las ciclo pistas estarían en torno a lo que tenemos con ciertas operaciones. No, nosotros estamos pensando en varios sitios, en este momento que estamos haciendo un estudio por parte de Oplaur y con apoyo de organismos de la sociedad civil, en unos momentos más tendrán una reunión precisamente con ellos, que está fundamentado en varias cosas, uno de lo que es el origen y el destino de la bicicleta, en segundo lugar, conocer específicamente el interés que algunos ciudadanos pudieran obtener y utilizar la bicicleta complementaria precisamente al sistema de transporte, calidad y convención, y en tercer lugar, también conocer sitios que puedan ser interesantes, porque permiten llevar a cabo la construcción de ciclovías sin afectar otras situaciones que las propiedades tienen que establecer. ¿Cuál es la perspectiva? La realidad expectativa es total independencia, otra realidad expectativa es federalismo, otra realidad expectativa estaría precisamente en torno al parque están casquímicos, en un trayecto que podríamos obtener hasta la valencia de identificar, pasando por el parque de San Rafael. Todavía no tenemos una propuesta definitiva del costo, porque todavía no tenemos determinados de definir las características de la misma, pero por lo pronto lo que nosotros consideramos es que limitaremos un toma de la cantidad independiente. ¿Puedo ser un par de meses para el futuro? Calculamos que va a tener unos un par de meses para el futuro. Yo creo que hay muchísima información a nivel internacional que nos permite de alguna forma conocer las diferentes propuestas. A mí me parece muy importante insistir en que la biciclería tiene que ser, en primer lugar, un espacio seguro para la circunación de la bicicleta, pero en segundo lugar tiene que ser un espacio que se genere en toda la ciudad y que tenga la aceptación que sea necesaria para evitar conflictos como los que se tuvo durante la administración de Fernando Rojas. ¿Alguna parte de la ciudad? No está considerada, en general, en la primera distancia no está considerada. ¿Alguna parte de la ciudad? Considera que funciona. La verdad es que la experiencia que acabo de tener esta mañana me confirma lo que siempre he pensado. Tenemos una ciudad que tiene un sistema maravilloso, que se presta mucho para la movilidad de bicicleta, tenemos un logrofín mejorable, que dice que no tengamos subidas y bajadas frecuentes, que lo hace muy atentivo para poder su movilidad y bicicleta. Tenemos una gran cantidad de opciones en torno a particularmente el centro de las ciudades que permitirían ser atendidas de manera sofisticada en bicicleta. Y por otro lado, algo que concuerdo que es muy importante, tenemos una ciudad que tiene una historia previa producto de la bicicleta. ¿Alguna parte de la ciudad?